Ya, listos, estamos hoy día en la nueva ruta a la Chucky, un pequeño retraso, son las, ¿quieres? Ahí está Peturrent, tu celular, las 7 y 7, 7, mucha ya fue, nos ha dejado el bus, estamos yendo con unos vanfileros, vanfileros, y bueno, el día miren cómo está, está horrible, ojalá que cante esté un poquito mejor, ahí nos vemos. Llegamos a Canta, son 9 y media, estamos con el amigo Julio, los dos únicos sobrevivientes, el resto se queda atrás, nuestra cadencia es maldita, dice, el día se pinta medio nublado, medio despejado, son 9 y media, estaremos a la Chucky, yo mediante, medio día, o antes, mejor, pero de todas maneras vamos a subir a la laguna y hemos quedado, así que, Dios mediante. Vamos a ver cómo nos va la ruta. Empezó la ruta. A lo lejos tenemos a una lima distante, fría y gris, y acá tenemos un cielo celeste, verde total. Yo muy contento, todo el verde, pulves atrás. Y vamos a ver, vamos avanzando, son ya 9 y 50, prácticamente las 10, nos demora un poco, tanto en la salida, por X razones, pero ahí vamos avanzando. Adaptarse todavía va a tomar un rato más, o si no, la cara de lengua. Miren, Mésar, paisaje, muy bonito. Allá se ve el pueblo de Pariamarca. Atrás de ese cerro, un poquito más arriba, está Cargua, a 3.000 y tantos metros. 1.060, creo. Y detrás de ese cerro, más abajo, está la Chaki. La Chaki está a 3.650. En este momento estaremos a 2.500, que es lo más probable, y se siente el peso de la altura. Aparte del peso que estoy llevando acá atrás, y está abierta mi mochila. Observen, ven, el niño costero ha hecho de terribles cosas en toda la carretera. Aquí ven, gran parte de ella sepultada, hundida. Y así estamos. Seguimos avanzando. Julio, ya me alcanza. Vamos a ver quién es quién al llegar a la meta. Por allá se va Cerro Espasco. Y ahí está. Pariamarca, 2 kilómetros. Cargua, 11, y la Chaki, 20. Desde aquí empieza una nueva ruta. Por allá se van las viudas. Vamos a ver. 12 de Julio. ¡Vamos, Julio! Uno se está adelantando, las nubes se acercan. Como para la vida de lluvia, y ya tenemos una vista maravillosa. Te canta el pueblo llamado Guaros. Los bonitos paisajes, las nubes, todo. Es espectacular. Seguimos avanzando. La ruta. Miren eso. Está chévere. Lo máximo. Todo está verde. Ya no llega. Ya a nosotros nos falta aire. Se desciende. La falta de oxígeno. Se desciende. Se desciende. Pero así vamos a llegar. Allá está Canta. Es Pariamarca. Allá se ve la carretera. La pista. La viuda. Muy pronto. Próxima ruta. Bueno muchachos. A todos los seguidores del canal. Ahí seguimos. La ruta. Seguimos subiendo poco a poco. Y al frente ya se ve el pueblo de Cargua. Paisaje tan maravilloso. Un poco de nubes. Pero nada de aquel hermano. El clima está seco. Julio. Atrás. Avanzando como yo. Pero no está muy lejos. Está cerca nomás. Huarca nos espera. Cargua nos espera. Y seguimos subiendo. Ya llegamos al pueblo de Cargua. Allá al frente se ven los nevados. Podría ser la viuda. O qué sé yo. Ahí está Cargua. Julio está allá. Ya lo dejé. Mi compañera está descansando un ratito. Y vamos muy bien. Un paisaje espero fenomenal. Y vamos por buen tiempo. Seguimos. Seguimos. Seguimos en la lluvia. Allá está la Chucky. Ya falta poco ya. Solamente estamos esperando al amigo Julio. Para esta bajadita. Más o menos será un kilómetro. Y nuevamente a subir. Allá nos espera la Chucky. Y si depende del tiempo. Subiremos a la laguna. Si no. Lamentablemente la vamos a tener que ver. Vamos Julio. Seguimos. Seguimos. Ahí está. El clima se puso feo. Esa pampa es bien bonita. Como ven. Ahí hay vaquitas. Una casita. Es bien bonito este paisaje. Claro que con un solcito bonito sería bacán. Pero. El clima se pone feo. Parece que va a llover. Hay neblina. La Julio está sufriendo por ahí. No sé. Este paisaje es mi molito. Siempre me ha gustado. Ahí seguimos. Ya falta poco. Ya saben. El clima se malogró un poco. Está todo nublado. Ya empezó a llover. Este es el desvío de la laguna grande. Lamentablemente por. Cuestiones de clima no vamos a poder llegar. Será para otra oportunidad. Allá al frente está la Chaki. Ya casi hemos llegado. Julio está sufriendo por ahí creo. No lo logro divisar. Estuvo muy buena la ruta. Ahora. Se viene el descenso. Pero todavía de un rato. Vamos a llegar al pueblo primero. Vamos a llegar al pueblo primero. Una mirada del pueblo. De la Chaki. Estamos exactamente a tres mil seiscientos cincuenta metros. Sobre el nivel del mar. Yo. Mi compañera. Y Julito que viene atrás. Estamos. Satisfechos con la ruta. Ahora. Ahora. Echaré algo al estómago. Vamos a ver. Seguimos. Estamos en la plaza de armas en la Chaki. Ya nos hemos producido ya. Miren. Ja 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 ja. Que te están esperando. Y estamos a punto de descender. Son las. Una y cincuenta. Esperamos llegar con fe. A las cinco. No. A las. Dos. Tres. Cuatro. Cinco ya. A las cinco a. Quibes. Adiós la Chaki. Y ahora otro por día de regresar. Su madre. Es el descenso. Estamos bajando a las dos de la tarde. Ay. �entro. Siles. 제발. eine Matamente. Pui. Tres. ¡Suscríbete! ... Es lo que nos espera... Seguimos descendiendo... La lluvia ha empezado... No digo la lluvia, ha empezado... Y las cosas se hacen un poco más dificiles... Y estoy con Julio... Ya estamos cerca de Arahuay. 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 Pueblito tranquilo. Está descansando. Está descansando. Ya estamos cerca de Arahuay. 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 y ya está. Ya estamos cerca de ALEXANDER. Ya estamos cerca de Arahuay. El sol se pone, estamos a la salida de Changas, ahí viene Julito. Se ve todo nublado, imagino que Lima también estará así. Ya falta poco, nos vemos, chao. Gracias por ver el video.